Muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven en este maravilloso canal, hoy día martes 4 de abril, pues estamos muy contentos de poder compartirles una catequesis, es Jesús la solución del Padre, y fíjense que bueno, el enfoque que vamos a dar el día de hoy, viene a colación para vivir intensamente esta Semana Santa. Hemos terminado ya 40 días, 40 días en los que hemos tenido la intención de transformarnos, ¿verdad? Yo quisiera iniciar el día de hoy con un video, fíjense que muchas veces nos deja Dios pistas en la creación, y entonces a través de este video yo quisiera mostrarles primeramente la maravilla de Dios, y segundo, que fuéramos siendo conscientes de las etapas que vamos a observar en él. Entonces, sin más preámbulo, les dejo con este pequeño video. mariposas. las mariposas se someten a una metamorfosis completa, que comprende cuatro etapas. Primera etapa, huevo. la hembra pone los huevos en las hojas o tallos de las plantas. dentro de estos pequeños huevos crece una oruga. las diferentes especies tienen huevos de diferentes formas y texturas, algunos huevos eclosionan después de unas semanas, y otros cuando el clima es lo suficientemente cálido. oruga la oruga sale del huevo e inmediatamente comienza a alimentarse de las hojas de la planta huésped. a medida que crece, muda su piel varias veces. las hojas de la planta huésped. una oruga completamente desarrollada puede ser más de 100 veces más grande que la que cuando emergió de su huevo. crisálida una vez que está completamente desarrollada, la oruga forma una crisálida. crisálida 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 para protegerla de los depredadores y el clima. La etapa de crisálida puede durar unas pocas semanas o varios meses, dependiendo de la especie. En el interior, el tejido, las extremidades y los órganos de la oruga se transforman. Mariposa adulta Cuando la mariposa está lista para emerger, la crisálida se abre y dentro de ella se encuentra una mariposa adulta. ¡Suscríbete al canal! Las alas están húmedas, suaves y arrugadas, pegadas a su cuerpo. La mariposa tiene que esperar a que sus alas se sequen. Al poder volar, buscará una pareja para continuar su ciclo de vida. La mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa. El tejido, las alas están húmedas, suaves y arrugadas a su cuerpo. Gracias por ver el video. 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 En lo personal se me hace muy bellísimo porque nos muestra y nos explica de una manera muy puntual cuál es el proceso que se lleva desde que es puesto un huevecillo hasta que vemos una maravillosa mariposa. Y valga esta metáfora, mis estimados hermanos, para reflexionar que no necesitamos a veces de milagros entendidos como un acto de magia, un acto repentino de un cambio a otro cambio, a un estado mejor, sino que realmente necesitamos procesos. Los seres humanos somos seres humanos justamente porque nos vamos insertando, al estar insertos en el tiempo, digamos, necesitamos de comprender los procesos. Fíjense que me interesa mucho que asumamos este concepto del proceso porque vivimos una sociedad altamente vertiginosa. El asunto de las redes sociales está causando en nuestros jóvenes y en nuestros adultos, en nuestros niños, pero sobre todo en los jóvenes que tienen esta energía de transformación. Por ejemplo, en la adolescencia son una etapa de profundos cambios, no solo físicos, sino de la personalidad, de la propia psicología de los criterios y está siendo invadida por los cambios rápidos o vertiginosos que se viven en las redes sociales. El hecho de, por ejemplo, el hecho de tener un celular, ¿verdad? Y entonces poner el esfuerzo de un touch, de un click, el esfuerzo de solamente tocar la pantalla y con ese toque yo poderme adentrar a mundos inimaginables, a tener acceso a tener acceso a información no restringida con un simple, con el esfuerzo de un simple click, me pone a mí en una posición o nos pone a nosotros en una posición de alta vulnerabilidad. El acceso a la información puede ser tremendamente peligroso. ¿A dónde nos lleva o qué consecuencias tiene esta situación que estamos viviendo? Por experiencia propia y experiencia directa, puedo afirmar que, por ejemplo, en el ámbito de los adolescentes, hay quienes duermen hasta las 3, 4 o 5 de la mañana, diario y entre semana. Mientras los papás duermen y están cansados por los asuntos de trabajo o de responsabilidades por ser padres de familia, los alumnos tienen esta situación de dormir de una a dos y máximo tres horas por día. La reflexión es bastante seria porque luego nosotros, al momento de tratar de encontrar la causa de por qué el rendimiento escolar baja o por qué los alumnos están sumamente cansados, pues encontramos que el uso de redes sociales, el uso de dispositivos electrónicos ya no es uso, sino es un abuso de uso. Entonces, esto a ellos los pone una situación altamente vulnerable porque los procesos de aprendizaje se ven trastornados, a veces es nuestra realidad, se ven trastornados y entonces los maestros pudieran tener, no van a ser efectivas las estrategias porque justamente los alumnos o los muchachos no están en condiciones de tener un aprendizaje óptimo o condiciones ideales por estar cansados. El problema no es estar cansado. Una vez llegó un muchachito al departamento psicopedagógico donde colaboro en el colegio y entonces cuando yo le hice la pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo defines tu problema? Él, de primera instancia, dice, pues es que soy muy flojo, soy muy flojo y ese es mi problema. Cuando yo empecé a hacer más preguntas, detecté entonces que había un uso de redes sociales, un uso de dispositivos electrónicos, y entonces esto ya no es, más bien se va definiendo el problema que no es que sea flojo, sino su problema es abuso de redes sociales. Cuando yo indago más, el asunto es que había un asunto de soledad, había un asunto de abandono, y entonces la comunicación con los papás ya de por sí en la adolescencia se batalla por esas transformaciones del adolescente en su personalidad y tal. Luego coincide de repente con la edad en los cuarentas, en los adultos, que también cronológica y biológicamente tienen, o tenemos algunas situaciones a resolver, cuando se juntan estos dos periodos de turbulencia, pues realmente la comunicación es nula. Entonces, el problema no es que sea flojo, sino que tiene un periodo de soledad, de falta de comunicación con sus papás. Entonces, al definir mejor los problemas, se encuentran diferentes soluciones o soluciones más efectivas. ¿Por qué iniciamos con esta reflexión, mis estimados hermanos, hoy martes, 4 de abril? Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, y hablamos de Jesús en una Semana Santa, no podemos quedarnos con un Jesús solamente en el concepto divino, y entendiendo divino como una cuestión que está fuera de la tierra, que no tiene nada que ver con nuestra experiencia. Recordemos que Jesús, al ser la solución del Padre, vamos a reflexionar el día de hoy, ¿es solución a qué? ¿Verdad? ¿Y por qué es la solución? ¿O para qué es la solución? Si nosotros no entendemos la experiencia humana que estamos viviendo en el día a día, no vamos entonces a comprender el sentido de que Jesús venga, y corremos el alto riesgo de que la Semana Santa, esta que ya estamos viviendo, se quede en una superficialidad tal que no cale o que no toque nuestra experiencia personal en vista de una pascua, en vista de una metanoía. Esta palabra sé que a algunos les suena un poquito difícil, a lo mejor no la habían escuchado, a lo mejor sí, pero quisiera yo entrar en tema, ¿verdad? Explicando algunos conceptos sobre esta palabra nueva. Para esto voy a compartirles pantalla para que sea más fácil el discurso que les presentaré. Entonces aquí aguantamos un poquito. Tengo yo aquí, estoy activando la presentación. Pongo compartir pantalla. Y entonces aquí tenemos compartir la pantalla. Estos conceptos que presentaré son parte de una investigación en diferentes fuentes bibliográficas, incluso con algunos sacerdotes de mucha, 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 mucha experiencia que me he acercado a ellos y que me han facilitado y orientado sobre el tema. Y viene muy a colación este sentido de la metanoía porque metanoía hace alusión a un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad formado por criterios, por ideas, por conceptos, por experiencias, ¿verdad? Que estos criterios, ideas, experiencias, argumentos, discursos que hemos ido aprendiendo durante nuestra vida, pues forman un bagaje, ¿verdad? Digamos una programación para influir en nuestro comportamiento. Muchas veces hablamos de cambiar una actitud o cambiar un comportamiento o tratar de transformar un vicio, pero nuestra mentalidad sigue igual. Entonces el esfuerzo del día de hoy es dar un cambio de mentalidad, incluso afinar quién es Jesús para nosotros. Yo he reflexionado, no vale la pena o no es suficiente quedarse con el catecismo que aprendí cuando hice la primera comunión, que tendría quizás siete, ocho, nueve años, y me quedé con ese catecismo, pero sería muy lamentable no irlo actualizando a lo largo de nuestra vida, no irlo reflexionando, no hacerme responsable para acercarme a documentos oficiales del Vaticano, de nuestra iglesia católica, para seguir profundizando y actualizando el catecismo que aprendí cuando niño, ¿verdad? Eso puede requerir, sí, el estudio, pero también exigido un cambio de mentalidad para comprender mejor nuestra fe y poder finalmente ser más santos, más felices, más buenos ciudadanos y más buenos cristianos. Entonces, empiezo con esta presentación sobre la metanoia. Hemos visto en este pequeño video cuatro fases, ¿verdad? Cuatro fases de la mariposa. La primera fase fue el huevecillo, cuando es puesto en una de las hojitas de alguna planta, y bueno, algunos datos interesantes que nos explicaba el video es que hay huevecillos que son del tamaño de un punto, ¿verdad? Tomemos un lápiz, hagamos un punto en una hoja, y puede ser de ese tamaño, según la especie, puede ser de ese tamaño el huevecillo. Cuando rompe el huevecillo, sale una larva o una oruga, y entonces se la pasa comiendo en esta segunda fase de larva u oruga, y entonces se la pasa comiendo y puede hacernos de así el video hasta cien veces su tamaño original cuando salió del huevecillo. En esta fase, la oruga se la pasa comiendo, se la pasa alimentándose, muda varias veces de piel, hasta pasar a la tercera etapa, que es la crisálida. Y en la crisálida, la oruga empieza a ser como un caparazón en el cual se va a encerrar, se va a aislar del mundo, ¿verdad? Y entonces se aísla por varias semanas o incluso varios meses para poder generar procesos. Y la cuarta etapa es la etapa de la mariposa. Una vez que rompe de nuevo, primero salió de un huevecillo, ahora rompe el capullo, y entonces cuando sale del capullo, ya está transformada, no en una oruga, sino en una mariposa. Y entonces vemos la mariposa que sale del capullo y todavía tiene que reservar un tiempo para poder secar sus alas, para crecer, para fortalecerse en el ambiente con el cual va a interactuar. Y entonces, una vez lista, emprende el vuelo. Y bueno, son las mariposas que vemos en esta época. Muchos de nosotros ya hemos llegado a ver todavía las mariposas monarca que sabemos que se dirigen al santuario que se encuentra en Michoacán y hacen grandes, grandes, grandes viajes. Ok, valga esta metáfora para ver nosotros en esta imagen que les comparto, reconociendo a la oruga. Entonces, nosotros en la vida espiritual podemos ser iniciadores, y entonces es un pequeño huevecillo. Tenemos algunas pequeñas ideas, o algunas ideas muy superficiales sobre nuestra fe, sobre el sentido de quiénes somos, ¿verdad? Recordemos que en la línea o el itinerario de educación, primero es una heteroeducación, es decir, la educación la recibimos desde fuera, pero el asunto, el objetivo, uno de los objetivos principales de la educación es que vayamos adquiriendo autonomía. Y cuando adquirimos autonomía, se dice que entonces vamos construyendo nuestra persona o personalidad. Una de las características de ser persona es justamente ser autónomos. Es decir, al ser autónomos, yo soy responsable de autoeducarme y entonces empezar a buscar más fuentes donde yo puedo seguirme desarrollando. Esa sería la fase como de la oruga, el hecho de estar comiendo la información, comiendo las enseñanzas de alguien, ¿verdad? Para luego finalmente ser crisálida, es decir, es un periodo de reflexión, es un periodo de introspección, es algo como lo que estamos haciendo ahorita entre oruga y crisálida, ¿verdad? En vistas de vivir la Semana Santa hace un renacimiento, que es cuando rompemos el capullo y realmente nos transformamos por este cambio de mentalidad. Mis estimados hermanos y hermanas, el cambio de mentalidad, como lo dije desde el principio, no sucede de la noche a la mañana. Implica horas de reflexión, implica horas de esfuerzo, implica horas de estudio, pero también significa actos de valentía para poder, de alguna manera sana, violentar o sacudir mis criterios con los cuales he estado viviendo, pero que me doy cuenta en conciencia que no son suficientes. Siempre hay en el amor hacia dónde crecer. Siempre hay en la verdad hacia dónde crecer. Normalmente, cuando hay falsedad, uno se da cuenta, la inteligencia dice que eso es falso, que es mentira, y entonces abandona ese camino. Por más doloroso que sea, cambiar de mentalidad, es importante porque está en juego nuestra felicidad. humanamente visto como la manera más plena en la que podemos desarrollarnos o en el ámbito cristiano espiritual, pues ser santos, es decir, amar en extremo, ¿verdad?, en el día a día, en lo cotidiano. Papa Francisco nos dice, por cierto, les pediría seguir orando por nuestro Papa Francisco, por su salud, por su pontificado, pero él nos ha enseñado también algunas cosas. Él nos dice, ser santo no es un asunto de gente extraordinario, de superhéroes. La santidad se vive en lo cotidiano, es decir, amando y conociendo la verdad o a quien es la verdad, que es Jesús. Entonces, este proceso, este proceso de transformación, ¿verdad?, es constante y nos lleva durante toda la vida. Observando esta imagen que les comparto, pues es una persona joven que está hacia el frente, que tiene la luz central, quizá podemos ser nosotros, y una persona atrás que representa la tercera edad, la edad de las, la edad senil, ¿verdad?, que no necesariamente es cronológico. El asunto es una persona que reflexiona profundamente, puede ser un joven de 25, de 18, 20 años, porque según las experiencias que ha vivido en su vida, y sobre todo, la conciencia que ha tenido sobre las experiencias, le han hecho lo que nosotros llamamos madurar. Entonces, el asunto de ser anciano en la juventud puede referir a una persona que es consciente de su plan de vida, de su por qué y para qué está aquí, y sobre todo es sabio, es decir, tiene los criterios necesarios para vivir de una manera libre de cualquier vicio, cualquier tendencia física, o darle el sentido pleno a la cuestión del cuerpo, a la cuestión de las emociones, a la cuestión de los afectos, a la cuestión de su inteligencia y su voluntad. Es decir, una persona sabia, una persona anciana, es aquella persona que ama profunda y libremente, ¿verdad? Si nos vamos a la cuestión cronológica, pues aquí vemos nuevamente la joven en la parte frontal de la, lo podemos decir así, en el escenario, y atrás está una persona con las alas desarrolladas, ¿verdad?, observando y tratando de aportar, quizá. En el sentido de la metanoia, vamos a reflexionar este concepto de metanoia, y voy a poner algunas imágenes que hemos planteado en el proceso de transformación. Fíjense que la palabra metanoia es traducida por penitencia o por arrepentimiento. Son palabras que vienen a occidente con una espiritualidad dolorista, es decir, hay un dolor, hay un sufrimiento en la transformación. Yo he escuchado, por ejemplo, la palabra adolescente es alguien que adolece, es alguien que sufre una transformación, ¿verdad? Y entonces, en el asunto de la transformación, pues uno puede tomar una actitud de dolor, más bien de sufrimiento o de no sufrimiento, pero al momento de ver una transformación hay dolor. Significa metanoia, significa más allá de nosotros, más allá del intelecto, de nuestra inteligencia, más allá de la razón intelectual, y se relaciona con un movimiento de conversión o de regreso, por el cual el hombre se abre a lo más grande que sí mismo en sí mismo, es decir, a la presencia de Dios en sí mismo. El arrepentimiento es una reorientación del deseo que se expresa en relación al mundo y que ahora es orientada hacia aquel, es decir, a Dios, que es la fuente del deseo en nosotros porque es la fuente de la vida. Recordemos que nosotros somos participados de la vida, somos participados del amor, y estamos llamados a unirnos plenamente con aquel que nos creo. Estamos llamados entonces a ser una sinergia, es decir, un reencuentro. Y esta clave del arrepentimiento es el regreso de la criatura exiliada hacia el Creador para pasar de lo terrestre a lo celeste, de lo condicional a la libertad. Es decir, el arrepentimiento, digamos que es la llave cuando uno toma conciencia de lo mal o de lo inadecuado o de lo insuficiente que está haciendo, cuando uno toma conciencia de eso, uno se arrepiente y dice, ¡Chin! No lo estoy haciendo suficiente. Podría hacerlo mejor, sí. Y entonces viene este sentimiento de arrepentimiento de la conciencia que dice, ¡He estado haciendo mal! Quizá cuando hice mal no me daba cuenta, pero ahora que tengo un concepto diferente, un criterio diferente, una mentalidad diferente, me doy cuenta que he perdido el tiempo y no ha sido suficiente el esfuerzo. A partir de este momento, yo quiero un cambio. Y entonces se abre la esperanza de querer un cambio profundo. Hermanos, ¿es este el sentido del sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión? Lo de menos es ir a decir lo que uno ha hecho mal. Lo demás, y a lo que nos invita Jesús, es a tener un cambio de mentalidad, es decir, a tener una metanoía, a tener una pascua, es decir, un paso del hombre viejo al hombre nuevo. Un paso del hombre o la mujer pecador o que siempre estaba fallando a una persona, un hombre o una mujer que sea más santo, que sea mejor ciudadano, que sea mejor cristiano. Entonces, este acto de conciencia, del arrepentimiento, veámoslo entonces como una puerta de entrada hacia un camino que podemos emprender hacia la santidad. Es muy necesario, y el enfoque que voy a dar en esta ocasión, es las heridas de la infancia. No voy a meterme a hacerlo de una manera muy profunda, pero sí darnos cuenta que las heridas de la infancia son una condición que todos tenemos. Y son diferentes autores lo han planteado, pero grosso modo sería la injusticia, el abandono, la humillación, la traición, ¿verdad? Por mencionar algunas. Estas heridas se van clavando en nuestra experiencia, no las comprendemos, no las entendemos, y entonces nosotros, nosotros llegamos a generar lo que vamos a decir en psicología, máscaras, es decir, mecanismos con los cuales tratamos de sobrevivir, o armaduras que nos ponemos para protegernos esas heridas, esas heridas que nos lastimaron, o que nos siguen lastimando, y que si no nos damos cuenta y ponemos luz sobre ellas, vamos a seguir cargándolas durante mucho tiempo. No digo que durante toda la vida, porque quisiera dejar esperanza a esta conciencia de buscar ayuda profesional, en esta perspectiva cristiana, ¿verdad? Para poder sanar esas heridas, para quitar esas máscaras, y poder entonces ser personas que reflejen el amor de Dios, ¿verdad? Entonces pasaríamos de lo condicional a la libertad en este sentido de las heridas. Continuando, nosotros podemos decir, los profetas nos han gritado, ¿verdad? Conviértanse y regresen. El asunto aquí yo me detengo un poco para decir, conviértanse en qué, regresen, ¿a dónde? ¿Verdad? Y justamente, insisto en la reflexión, reconociendo nuestras heridas, nosotros podemos sentir no solo un arrepentimiento de haber estado actuando de una manera inadecuada, sino podemos sentir la necesidad, la necesidad de ser sanados. Si yo no siento la necesidad de ser sanado, y ponemos el ejemplo de una enfermedad física, si a mí no me duele nada, yo voy a asegurar y a decir con toda certeza que yo no estoy enfermo, y si no estoy enfermo, ¿para qué voy al médico? Cuando yo reconozco las heridas de la infancia, ¿verdad? Cuando yo reconozco que me han lastimado y en esa herida yo empiezo a actuar de una manera inadecuada con el prójimo o conmigo mismo, cuando yo reconozco que estoy herido es cuando entonces yo reconozco que necesito ayuda. Y es ese instante el que le da sentido a estas palabras también, porque dice, hagan un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque no deseo la muerte de aquel que muere, sino que se convierta y que viva, dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor en Ezequiel? Nos dice que si estamos heridos, que si tenemos un corazón herido, Él quiere que tengamos un corazón sano, una mentalidad sana, no porque desea nuestra muerte, no porque nos quiere lastimar, sino porque nos quiere sanar. Y lo dice al final de esta cita, quiero que se convierta y que viva, y no que viva de cualquier manera, sino que viva de una manera plena. Continúa Ezequiel diciendo, regresen y conviértanse de todas las transgresiones a fin de que la iniquidad no cause su ruina. Imaginemos estas heridas, si estas heridas se infectan, ¿verdad? Imaginemos otra vez el plano físico. Si nosotros tenemos una herida en el pie y esta herida no sana, se puede infectar, se puede infectar y puede provocar un problema mayor, hasta una amputación puede ser. Entonces, el asunto es reconocer la herida, reconocer que necesito de un médico, en el alma tenemos heridas, reconocer que Jesús está para sanar nuestras heridas, y entonces, esta sanación nos va a permitir, pues, no vivir mutilados, sino vivir más libremente. Es decir, dice que ustedes no sean encarcelados en las consecuencias de sus propios actos. Y para eso se requiere una toma de conciencia. Lo decía San Juan Bautista, el último de los profetas, introdujo la venida de Cristo con una llamada a la metanoia, es decir, a una pascua. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él bautizó con agua para llevarlos al arrepentimiento y preparar la venida del Señor. Y lo pongo con negritas, el arrepentimiento es la actitud necesaria para encontrarse con el Maestro. Cita de Juan, hay alguien entre nosotros que ustedes no conocen. Y entonces, esta afirmación de Juan nos deja claro que es Jesús. Y ustedes no conocen, es Jesús. Y entonces, aquí nos abre la posibilidad de querer y poder conocerlo. el peligro de vivir encerrados en nosotros mismos y de quedarnos en la mera crisálida, ¿verdad? De encerraditos, así como protegiéndonos de todo el exterior porque nos va a dañar, o no dejando pasar el arrepentimiento y mostrar nuestras heridas a Jesús, nos encerraría en nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa con el hombre y la mujer que se encierran en sí mismos? se reduce a su individualidad natural. Cuando uno se encierra, cuando uno no quiere dejar que lo sanen, ¿verdad? Porque lo han herido mucho. Lo único que pasa es una aparente protección, está bien, pero cuando uno abre su corazón herido a Jesús, uno se deja sanar y entonces sale de su individualidad natural para poderse relacionar con otros a través del amor. Entonces, si nos quedamos encerrados en nosotros mismos, nos vamos a encerrar en las preocupaciones de la vida temporal. Nos alienamos, es decir, nos fundimos a las necesidades de la sobrevivencia existencial. Solamente somos seres con un comportamiento muy animal de nazco, crezco, me reproduzco y muero, pero ya no estoy cumpliendo la vocación que tengo como persona, como hijo de Dios. que es primeramente a la vida, a vivir como persona, al amor, al servicio. Y entonces, cuando estas tres vocaciones están siendo cumplidas, yo entonces me abro a un ejercicio de ese amor en la vida matrimonial, en la vida laical, en la vida de la soltería consagrada, o en la vida presbiterial, o en la vida religiosa. Es decir, en estas opciones yo me dono porque estoy sano o voy sanando en el proceso, pero tengo claro que no puedo quedarme encerrado en mí mismo. Mis estimados hermanos, es súper importante reconocer que en el hoy, en el día a día, hoy, 4 de abril del 2023, tenemos altos índices de signos, de una baja salud mental. ¿Por qué? Porque vemos mucha gente con miedo, con angustia, con inseguridad, con miedo a la soledad, con mucho estrés, ¿verdad? Porque carecen de un sentido profundo de vida. Y el sentido profundo de vida, nosotros podemos tener varios niveles para poder diseñarlo. Yo les invitaría a buscar literatura, ¿verdad? o acercarse a algún sacerdote que pueda orientarles en el proyecto de vida. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cómo me mido? Tampoco sin ser muy escrupulosos, pero sí orientar por una elección propia nuestra propia vida a un proyecto de santidad que es mejor que un proyecto de solamente hacer dinero, ¿verdad? Sino un proyecto más profundo. Si nosotros nos quedamos entonces encerrados en nosotros mismos, suceden estos signos de baja salud mental y entonces muchas de las decisiones que vamos a tomar se vuelven muy irritantes y entonces se empieza a ser pesado el día a día, ¿verdad? Uno cuando ama, cuando está libre, cuando está sano, cuando está con Dios en su presencia, ¿verdad? Orando con un sentido profundo, la salud mejora. No solo la salud mental, la salud psicológica y la salud física mejora. Esta alineación al mundo visible exterior, a este universo cerrado donde todo está referido a nuestras percepciones y concepciones es el movimiento del egocentrismo. Estamos llamados y estamos constituidos físicamente nuestro rostro de frente al otro. Somos por naturaleza seres sociales, no podemos quedarnos en el yo. Bien, continuando en esta frase que dice aquel que habita en el corazón de nosotros mismos nos invita a levantar la cabeza. Nosotros podemos contemplar la naturaleza, podemos contemplarnos a nosotros mismos como criaturas formidables y como la obra excelsa de Dios, ¿verdad? Como personas, seres humanos, hombres y mujeres. Hemos caído quizá por el pecado, por haber fallado, pero ¿saben qué? Muchos de los pecados que cometemos suceden por tres razones. La primera es por ignorancia, porque no sabemos, porque estamos deficientemente educados, porque no poseemos mucho conocimiento respecto a algunas cuestiones que deberíamos hacer, pero que no sabíamos que deberíamos hacerlas. Es decir, por ejemplo, si yo no sé la capacidad de mi estómago para recibir alimento y entonces me voy a un buffet y como por tres horas, seguramente no me voy a poder parar del asiento. ¿Por qué? Porque desconocía la capacidad de mi estómago, cuánta cantidad es necesario que reciba. Yo excedí esa capacidad por ignorancia, ahora tengo un problema, pero por experiencia, ya sé que si como mucho, me siento mal. ¿Me explico? Esa es la primera causa que yo les postulo el día de hoy. La primera causa para pecar o para fallar o para ir en contra de la naturaleza, ¿verdad? Es la ignorancia. ¿Cómo se resuelve el problema de ignorancia? Estudiando, leyendo, preguntando. Entonces, saliendo de dudas, es que vamos empezando a construir mejores criterios, ¿verdad? Y vamos empezando a cambiar mentalidad de nosotros mismos. La segunda causa de pecado es por una voluntad debilitada. Es decir, si esta persona, siguiendo el ejemplo del buffet de comida, si esta persona ya sabe, ya sabe que no tiene la capacidad de comer todo lo que se le antoje, ¿verdad? Pero ya sabe que no debe comer y come es un problema de voluntad. Es decir, le falta moderación o le falta templanza, ¿verdad? Entonces, hay un problema de falta de hábito para decir ya no, y entonces cae solo en el antojo. Una persona que tiene un comportamiento solamente sensible sin que su inteligencia le diga, la ignorancia o la voluntad lo frene, como es en el caso de una persona que está templada y sabe decir no a tiempo antes de que le vaya a sobrevivir en un problema de alimentación, tendría un problema de voluntad. ¿Cómo se resuelve un problema de voluntad? practicando, es decir, generando hábitos y para esto se necesita, yo le sugeriría tener un cuadernillo de experiencias. Ahora voy a intentar no ir al buffet o cuando yo me empiece a sentir en el segundo plato ya satisfecho, satisfecha, voy a intentar decir no. Si mis amigos insisten, yo voy a insistir en no porque el dolor de estómago fue muy tremendo la última vez. Es decir, ya la inteligencia y la voluntad empiezan a cooperar. ¿Cómo se resuelven los problemas de voluntad? Lo he dicho practicando y generando hábitos buenos que en la tradición se llaman virtudes, ¿verdad? Lo inverso se llamarían vicios, es decir, todas aquellas acciones que nos causan un daño, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tomo el ejemplo de un alcohol, un alcohólico, yo sé que me hace daño, yo sé que hay una propensión física al alcohol y es seguramente que me va a gustar, ¿verdad? Luego no voy a parar, luego no voy a parar. La voluntad se llega a debilitar tanto y es el problema de las personas que tienen, por ejemplo, vicios de droga, de alcohol principalmente. Es decir, el cuerpo se va transformando químicamente, hermanos, y la voluntad, o sea, la voluntad libre la voluntad sana ya no funciona. Ya no funciona porque llega a tal grado el cuerpo que físicamente necesito de la substancia para poder sobrevivir. Y entonces viene el síndrome de abstinencia. Y hay síndromes de abstinencia donde la persona siente que se va a morir porque le falta la substancia. Y entonces, antes de llegar a esos extremos, podemos nosotros pues reivindicar, reorientar, poner esfuerzo en reeducarnos con nuestros hábitos. Hago una nota puntual. El asunto de redes sociales de abuso, de uso y abuso excesivo de redes sociales de dispositivos electrónicos nos pone físicamente en una actitud muy pasiva al esfuerzo de solamente estar dando clic en la pantalla. Esa inactividad, esa inactividad de solamente estar recibiendo información por los ojos provoca que no desarrollemos destrezas manuales, destrezas físicas y esa falta de destrezas físicas hace pocas conexiones a nuestro cerebro. El cerebro lo hace, al cerebro lo hace estar mucho, muy pasivo, solamente receptivo, con poca capacidad de resolución de problemas. entonces solamente nos va yo le diría de esta manera a inflamar la vida afectiva pero la vida intelectual la deja adormilada y la vida física la deja adormilada, lo dejas como subdesarrollado. Por eso es importante reconocer que el exceso en el uso de dispositivos electrónicos nos lleva a un camino donde la inteligencia no participa ¿verdad? donde la inteligencia no participa y donde la vida afectiva está sobreestimulada. No nos extraña entonces encontrar personas que si se sienten mal o si se sienten maltratadas abandonan un lugar. Cada vez hay personas que están dispuestas a hacer menos esfuerzo por conseguir proyectos. Entonces esto puede estar relacionado por la pasividad que desarrolla el exceso de usos de dispositivos. Electrónicos En esta situación que es lamentable que es penible tenemos todavía la oportunidad que nos dice la palabra de Dios en el Génesis 4.7 Aquel que habita en el corazón es decir que te habla también en la conciencia porque estamos hechos para la verdad nos invita a no ser esclavos a no ser esclavos cuando uno es esclavo agacha la cabeza y lo que nos invita justamente el Génesis el Señor nos invita a levantar la cabeza es decir a salir de esas esclavitudes la tercera manera o la tercera forma de pecar que es la que postulo el día de hoy son heridas que tenemos desde la infancia y entonces estas heridas aluden a algunas situaciones difíciles que hemos tenido que vivir en la infancia o en la adolescencia que nos han humillado que nos han rechazado que nos han traicionado que han faltado de confianza o han traicionado nuestra confianza o hemos sufrido alguna injusticia y entonces estas heridas dejan una pues sí una 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 abertura en nuestro corazón que duele y entonces cuando uno hace un sistema que compensa y se pone una máscara por ejemplo una persona que es traicionada se hace rígida porque ya no quiere volver a ser traicionada o una persona que es abandonada se hace dependiente de las personas y entonces no sólo dependiente sino manipula manipula a otros para no estar abandonado para no sufrir la soledad que sufrió en otro tiempo esa sería como la tercera causa que yo postularía la tercera causa de pecado es decir de falla al amor de falla a la vida de falla a la vocación que Dios nos da que también es el servicio por lo tanto estamos invitados a la relación esto es esto es esto el sentido de la prueba convidados a abrirnos al otro a aceptar la mano tendida y aceptar ser ayudados hermanos Jesús es Dios que se hace carne que se encarna y entonces Jesús viene a ti y a mí para poder sanar las heridas de la infancia para poder sanar nuestros procesos para poder darnos verdad que nutra nuestra inteligencia con criterios del evangelio en las parábolas Jesús nos enseña y además nos tiene mucha paciencia verdad y nos da vida para poder desarrollar nuevos hábitos y nos acompaña en el proceso entonces Jesús nos enseña la verdad él es la verdad incluso él lo dice yo soy el camino sino la verdad y la vida Jesús es modelo para nuestra liberación de la ignorancia nuestra liberación de los vicios y nuestra sanación de las heridas vean como como es una una triple solución en este enfoque que hablamos hoy cuatro de abril es una triple solución a nuestros problemas que son causa de pecado para apreciar el don de la relación muy frecuentemente hay que estar desesperados de nuestras propias pretensiones de querer lograr las metas por nosotros mismos miren por experiencia ya sabemos que nosotros solitos no llegamos muy lejos verdad pensemos cuántas veces hemos querido bajar de peso necesitamos un nutriólogo cuando nos damos cuenta que no sólo necesitamos un nutriólogo sino sentirnos aceptados por nosotros mismos abrimos esta dimensión psicológica que ayuda mucho pero que no es suficiente la ciencia nos ayuda la psicología nos ayuda la nutrición nos ayuda pero necesitamos profundamente completar este triángulo verdad este grupo de soluciones que planteo para poder ser sanado verdad y poder aceptarme de que quizá un sobrepeso esté relacionado con una herida de la infancia en la cual yo no me acepto como soy porque viví el rechazo de mis padres o viví el rechazo y la burla de mis compañeros en la primaria y entonces yo me quedé con esa mentalidad de ser un gordito feliz verdad de comer en exceso para agradar a mi abuelita para que el que se acaba primero la sopa es el que sale a jugar y entonces yo me instalé con ese hábito verdad y quizá es necesario porque ahora tengo quizá un problema de salud que tenga yo que cambiar de mentalidad con esta perspectiva educarme que alimentos me hacen bien perseverar por amor verdad y sobre todo responder a la vocación de amor de amarme a mí mismo para sanar no sólo mi cuerpo que refleja mi estado afectivo o mi estado psicológico sino también justamente eso mi estado afectivo y mi estado psicológico con una salud mental más propia de un sano cristiano de un sano ciudadano fíjense cómo cómo es interesante la propuesta que Jesús nos da viene a darnos la verdad a darnos pautas para amar y sobre todo viene a sanarnos desde el interior para apreciar este don de la relación muy frecuentemente les decía hay que estar desesperados de nuestras propias pretensiones de querer lograr las metas por nosotros mismos estar desesperado de nuestras propias capacidades para querer realizar nuestra felicidad según nuestras propias concepciones haber reconocido nuestras faltas y fragilidades para dar al otro este lugar de otro completamente otro que es Dios la ruptura en lo íntimo fíjense cómo va evolucionando las imágenes ahora tenemos una crisálida y vemos allí a una mariposa monarca la ruptura con lo íntimo de nosotros mismos se expresa en un esquizo es decir una máscara por lo cual llegamos a ser extranjeros de nosotros mismos cuando yo por ejemplo en ese sentido soy una persona que fue abandonada me pongo la máscara del dependiente y con ello del manipulador hermanos yo les decía ahorita en el ejemplo de la persona toxicómana que depende de las drogas para poder vivir yo puedo depender de esta máscara de manipulación para poder vivir es decir mis actos van a tener una consecuencia física las sustancias químicas que se van a generar se van a se van a generar tanto que el cerebro las va a producir verdad va a provocar que se produzcan automáticamente es decir una persona que es violenta para poder llamar la atención va a llegar a un punto en el que le es muy difícil dejar de ser violento y hay que entrar en un proceso de transformación si en la conciencia le nace metafóricamente un huevecillo de cambio de mentalidad a una persona pacífica a una persona pacífica dulce y amable y lo dice por ejemplo San Francisco de Sales es doctor en amabilidad es preciso que empiece a vivir el proceso de oruga es decir de nutrirse de verdad de ser paciente de practicar actos de amor de amabilidad para luego encerrarse en sí mismo en el sentido de reflexión en el sentido de construcción en el sentido de anotar sus avances de celebrar sus triunfos o sus goles digamos a la manera en la que un tiempo meses o años esto puede variar pueda realmente dejar de ser una persona condicionadamente violenta y pueda ser una persona libremente amable sensible amorosa hermanos es preciso que nos reconozcamos pobrecitos es preciso que nos reconozcamos pobrecitos para iniciar este cambio de verdadera metanoia de verdadera pascua fíjense que en la cuaresma nos ilustró mucho la parábola del hijo pródigo quien reducido al estado animal es decir acción reacción ¿verdad? condición y punto así reacción y se acabó yo hablo grosero porque así es grosero mi abuelo era grosero mi papá era grosero yo soy grosero y así seré por siempre ese es un estado animal ese estado animal nos da la conciencia de que no es suficiente vivir así estamos llamados a algo más y entonces en ese preciso momento sucede el arrepentimiento y esta parábola del hijo pródigo es muy bella porque dice yo que fui hijo ahora estoy con los cerdos gasté la fortuna entonces toma conciencia y dice pero yo no me quiero quedar aquí yo quiero regresar con mi papá yo quiero regresar a una vida digna a la vida digna que yo soy hijo de dios yo soy hijo del padre recuerda entonces a aquel que es una llama viva en nosotros y entonces hermanos la cuaresma es para tomar conciencia arrepentirnos creer en el evangelio no por imposición sino como una manera clara directa y muy amorosa de ser más libres de liberarnos del sepulcro de la mentira del sepulcro de la violencia del sepulcro del sepulcro de la pornografía del sepulcro de cualquier vicio que puedas tener y entonces esta llamada que dios pone en nuestro corazón nos hace iniciar un proceso que lleva tiempo pero es un proceso es un camino de regreso la metanoía no es algo de nuestra propia iniciativa es una respuesta a una llamada que dios no cesa no para no deja de dirigirnos a cada uno en el corazón de esta vida que nosotros existimos entonces esta vocación al amor a la vida al servicio se lleva a cabo porque dios nos llama desde nuestro nacimiento nadie puede venir a mí si mi padre que me ha enviado no lo llama entonces ya el hecho de estar perseverando en escuchar pues este este compartir que tengo hoy con ustedes ya es una iniciativa del señor en tu corazón en tu inteligencia en tu vida afectiva te invito entonces a profundizar ¿verdad? a profundizar este este asunto que es un tema extenso las heridas de la infancia cómo sanar las heridas de la infancia cuál es la herida que yo tengo ¿verdad? identificarla y entonces estas heridas exponerlas a Jesús mismo que viene para sanarnos pero con una con una hay dolor sí con una confianza de decir Jesús que me ama plenamente Jesús que es fuente del amor Jesús me va a sanar y no puede solo Jesús esto es dudar de la omnipotencia de Dios yo diría no pero si es una condición que nosotros y cada uno de ustedes que me escuchan tengamos un acto de arrepentimiento es decir un acto de toma de conciencia de necesitar la sanación de Jesús Jesús no puede sanar a quien no quiere ser sanado y eso es una condición del amor el amor es libre nadie puede obligarte a amar nadie puede obligarnos a amarte pero cuando sucede en una plena libertad del amor el amor transforma incluso físicamente incluso físicamente hay un santo Charles de Foucault o Carlos de Foucault este señor fue militar y yo les pediría investiguen en internet la transformación de este hombre que se fue al desierto que encontró a Dios y de ser un militar un militar recio duro la cara que tuvo cuando se transformó hacia Dios es impresionante la dulzura de su cara de su rostro de su expresión es decir cuando uno se deja transformar por Jesús el pasado no importa los problemas que tuviste no importan y esta transformación se lleva a cabo mediante una acción que es la máxima manifestación del amor es el perdón y aquí quisiera para que no se me aburran tanto para seguir profundizando e ir cerrando el tema del día de hoy quisiera compartirles este video si me permiten vamos a compartir este otro video Toño ¿de dónde eres tú? de aquí de Guadalajara Tapatío y Dios nuestro Señor nos prestó tres hijas ¿tres hijas? sí tú también también mis niñas cuando estaban pequeñitas les encantaba jugar así como como estos niños aquí en la calle hola chicos el 17 de agosto del 2006 estando jugando afuera de de la calle Janet hermosa güerita de ojos azules preciosa mi niña una niña muy alegre junto con sus primitos están jugando a los listones cuando de pronto se desató una balacera entre los jóvenes entre las pandillas y en ese momento las mismas balas iban a dirección donde estaban las niñas y justamente donde estaba mi hija Janet sentada en ese momento le atravesó el cráneo una bala a mi niña la metió en la quirófana le hicieron una operación me hablaron a mí el doctor personalmente y me dice señor su hija ha sufrido dos infartos yo recuerdo Juan Manuel cuando en ese momento en el hospital civil me 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 levanté levanté mis manos y me postré en el piso y yo le decía señor permíteme amarte en el dolor quiero amarte en el dolor y permíteme que mi corazón siempre te ame pero lo más importante que sea tu voluntad y no la mía en ese momento Juan Manuel nuevamente el doctor me habló y me dice señor dice su hija ha fallecido uno como papá pues también ahí uno su alma se muere siente siente que se muere pero la fe es lo que me ha mantenido firme de pie para vivir esta tribulación esta situación difícil mi esposa Rosario desecha esta Cristina la gemelita desecha Marianita desecha a los cuatro años detuvieron al mismo joven el quien asesinó a mi hija y yo te expreso y te platico después de cuatro años al verlo en televisión Juan Manuel porque recibí una llamada y me dijeron Toño en este momento van a pasar en televisión detuvieron al joven que mató a tu hija yo te lo expreso en ese momento cuando vi al asesino se abrió la llaga nuevamente y empecé a llorar yo recuerdo señor yo quiero hacer un pacto contigo yo quiero sembrar amor donde hay odio detuvieron un día 12 de noviembre y el día 17 de noviembre Juan Manuel fui a buscarlo hasta la misma prisión en Puente Grande aquí en Guadalajara cuando llegué y lo tomé del hombro al mismo asesino el quien mató a Yané y yo sentía ese gozo esa alegría esa felicidad nunca sentí odio Juan Manuel nunca sentí odio y le dije joven yo soy el papá de esta niña que fue asesinada en ese momento llorando él llorando sin poder detenerse yo le dije te perdono por lo que hiciste te amo en el nombre de Jesús por lo que hiciste o sea que tú perdonaste a ese muchacho sin que él te hubiera pedido perdón donde quiera que se encuentre este joven yo le bendigo le pido al Señor la gracia que toque su corazón para que no vuelva a cometer más males ni más delitos ¿cómo tienes tanta paz? ¿cómo puedes contar esto? con serenidad con alegría ¿cómo lo haces? sencillo el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado cómo debemos de amar y de perdonar y de ser misericordiosos y si él me ha enseñado si él me ha formado yo anhelo vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias Juan Manuel yo te escucho y digo pero este hombre ¿ha conocido alguna vez el odio? ¿tú sabes lo que es odiar? ¿tú sabes lo que es esa sensación tan frustrante del rencor? yo sí lo he vivido Juan Manuel déjate cuento algo yo recibí abuso sexual cuando estaba pequeñito y todo eso yo lo perdoné sentí mucho odio mucha amargura el deseo de vengarme y mucha rabia internamente y yo quería morirme pero solamente Dios fue el quien sanó mi corazón y te lo puedo expresar porque yo lo viví personalmente todo ese odio y esa amargura que yo viví internamente desde muchos años y también eso lo has conseguido perdonar también lo he perdonado eso y soy libre y soy feliz y además se te nota amén muchas gracias ay hermanito gracias muchas gracias con Dios todo se puede todo se puede bien pues ese testimonio nos deja en claro como algunas reflexiones pues la primera es ¿qué tipo de vida se tiene que llevar desde la infancia para llegar a ser violencia de esta de esta manera de matar gente inocente y si y si es muy es muy fuerte la situación de quitarle la vida a una persona y en este testimonio de es una película de Juan Manuel Cotelo este se llama el mejor regalo y el mejor regalo pues es el el perdón esa es la máxima manifestación del amor el perdón como como podemos perdonar en una en una situación extrema en ese en esos actores del testimonio los los que hicieron el tiroteo los que mataron a una chiquita inocente que nada ni la debía ni la temía eso es muy lamentable y duele la entraña uno siente pues mucho dolor de que una una chiquita tan preciosa desaparezca por por un acto de violencia de gente que no está sana mentalmente que inician un tiroteo en un barrio y entonces le tocó la bala y y ya se murió que tanta que tantas heridas pueden tener estas personas que les hizo falta para poder vivir en paz vivir con amor cuando uno realmente tiene Dios en el corazón no se le ocurren hacer cosas malas no se le ocurre hacer cosas malas no se le ocurre ni siquiera sacar un arma y matar a alguien más ni siquiera enfrentarse y mucho menos a alguien inocente esos son unos actores del testimonio segundo actor este señor que da el testimonio de qué manera yo puedo perdonar a alguien que hizo tanto daño que asesinó a una chiquita inocente hermanos hermanas este testimonio sirva para ilustrar que solamente el perdón el perdón que viene de la gracia de Dios puede reconstituir puede reconstruir puede reconfigurar a una persona es decir la fuerza sanadora de Jesús es una realidad y aquí el acto por el cual nosotros podemos dejar pasar esa fuerza sanadora de Jesús mismo es el arrepentimiento es el cambio de mentalidad es este acto de reconocer que yo necesito ser sanado y finalmente es mediante un ejemplo que la Virgen María nos enseña si el fiat hágase tu voluntad yo quiero ser perdonado señor es un acto de humildad es un acto de reconocer la verdad de nosotros y por ejemplo reconocer que estamos heridos es un acto de humildad el pecado que no nos deja es decir el acto que nos impide ese es el pecado el acto que no nos deja recibir la gracia de Dios es justamente sentirnos autosuficientes es la soberbia yo puedo solo el acto contrario es la humildad yo necesito recibir tu ayuda señor yo necesito sanar mi corazón que está roto yo necesito sanar yo necesito repararme necesito de ti que eres la fuente del amor yo necesito amar pero para amar hermanos hay que dejarse amar para perdonar hay que pedir perdón cuando uno experimenta el perdón entonces tiene el ejemplo directo de Jesús para perdonar cuando uno se deja amar por Dios uno entonces tiene el claro ejemplo de amar al prójimo cuando uno no se deja amar por Dios no tiene claro que es amar y se va a confundir de muchas maneras cuando uno no pide perdón a Dios no experimenta el perdón de Dios no se deja vienen frases como perdono pero no olvido esa es una cuestión muy 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 psicológica muy difundida perdono pero no olvido eso es un perdón muy humano cuando uno recibe el perdón de Dios aprende que es borrón y cuenta nueva y entonces es la manifestación que este señor nos deja me deja muy sorprendida la reacción de Juan Manuel Cotelo y se te nota lo observa en la cara y se te nota estás en paz y se te nota y se observaron en el video tenía un rosario en la mano no podemos solos tenemos que caminar de la mano de María y ella nos acompaña en silencio deja a su hijo protagonizar porque ella sabe que el milagroso es él ella nos alcanza los milagros de Jesús ella es intercesora perfecta es decir en este proceso que puede parecer muy doloroso de sanar las heridas de la infancia tenemos una asistente por excelencia que es la virgen y eso es de verdad es una es una maravilla es una es una abogada nuestra es alguien que es madre de la misericordia porque es madre de Jesús y Jesús está sediento de nosotros sediento de que nos dejemos amar por él su corazón arde por nosotros para sanarnos está nada más que nosotros digamos sí señor me reconozco que he fallado reconozco que estoy herido sáname tú yo quiero un cambio de mentalidad yo quiero seguirte y el proceso no termina en la sanación porque luego me acuerdo de aquella frase que no eran diez los leprosos verdad ya me curé ya me voy no el asunto es que hagamos una sinergia como he dado las notas de esta primera parte verdad hagamos una sinergia con Jesús nos dejemos acompañar por él toda nuestra vida y entonces toda la eternidad es maravilloso este asunto de de la de la metanoia como nos vamos como nos vamos relacionando con con Dios y como nos vamos dejando sanar por él vamos a a continuar enfilándonos ya casi a terminar les comparto esta pantalla uno de los objetivos es aprender a vivir sin máscaras cuando reunimos el valor suficiente para convertirnos en nuestro ser verdadero es decir a ese hombre a esa mujer libres amados por Dios y que aman a Dios y que amamos por por efecto bueno a nuestros prójimos haciendo el bien verdad aunque parezca ser mucho menos de tu ser idealizado verdad a veces queremos queremos convertirnos en el superhéroe verdad nos reflejamos muchos en los superhéroes a mí me gustan mucho los cómics y entonces yo me doy cuenta que si a mí me gusta por ejemplo Wolverine de la serie de X-Men yo me identifiqué con él porque dije que padre poder tiene de sanarse autosanarse autosanarse hasta que dije yo a ver que busco detrás de esta idealización de querer ser como este superhéroe busco que las heridas que yo he recibido a lo largo de mi vida no me afecten y emprendí un camino ese es un testimonio muy cortito que les comparto emprendí un camino donde yo sano verdaderamente no por un poder como este superhéroe ficticio sino sano verdaderamente si me acerco a la Eucaristía sano verdaderamente si pongo mis heridas frente a Jesús y dejo que él me sane sano verdaderamente si me entrego y me consagro a él hay muchas cosas que debo mejorar todavía que sigo en el proceso de sanar pero con a su lado de la mano de María con él en él por él y para él el proceso yo puedo afirmarles hermanos ha hecho de mí un hombre más libre de ese tipo de ataduras y entonces en ese hombre libre verdad que se une a Jesús que se consagra a él con la compañía de María uno es mucho más que lo que uno pensaba que iba a ser dejé de creer que llegaría a ser un día como Wolverine entonces ahora dije bueno pues quiero ser religioso y he encontrado un sentido más profundo pongo esta esta diapositiva para compartirles y darles pistas para que ustedes también pues vayan este profundizando estudiando las heridas serían rechazo abandono humillación traición e injusticia es una postura y las máscaras son para el rechazo huirizo es decir escapa antes de que lo rechace para el abandono se hace dependiente y luego manipulador para la humillación una persona puede ser masoquista es decir como que necesita o pide a gritos que lo maltraten pero es porque tuvo una herida de humillación cuando la persona tuvo una herida de traición se hace muy controlador porque ya no quiere que lo traicione no le traicione la confianza y cuando vive una herida de injusticia se vuelve una persona rígida eso dejarlo grosso modo algunas notas por ejemplo de la herida del rechazo doy algunas notas nada más llega a modelar el cuerpo por ejemplo no es determinante recuerden que es condicionado esto también la complexión física de una persona puede estar determinada por la genética ¿verdad? pero la parte psicológica si tiene una influencia y esto la ciencia lo dice una influencia en el desarrollo físico la parte psicológica por lo tanto contraído el cuerpo contraído angosto delgado o fragmentado ojos pequeños atemorizados o con la impresión de llevar un antifaz hay algún vocabulario de repente esto digo hay que tomar en cuenta cultura de la familia etcétera pero normalmente una persona herida por el rechazo utiliza un vocabulario donde predominan palabras como nulo nulidad nada nada inexistente y desaparecer ¿verdad? el temor más grande de la persona que recibe esta herida es el pánico enfermedades posibles que están relacionadas en la experiencia con esta con esta herida del rechazo sería cutáneas de la piel diarrea arritmia cáncer hipoglucema diabetes depresión suicida etcétera una psicosis una una posible complexión una normal complexión para este tipo de personas pues sería así un aspecto físico del huirizo ¿verdad? y su cuerpo es muy magro muy delgado por el asunto de huir ¿verdad? son pistas no son determinantes pero sí nos pueden dar pistas de lectura en alguno de los casos para ello es importante aprovechar estos días de semana santa hoy martes 4 de abril pero se dan vacaciones porque son días de desierto son días para la reflexión para la introspección hay quienes han perdido el sentido de la semana santa entonces toman vacaciones porque le dan un sentido de descanso del trabajo etcétera cada quien pero nosotros que tenemos una intención diferente más profunda pues podremos tomar unos una temporada de desierto y ven la imagen como la máscara se desaparece ¿verdad? se hace arena se disuelve en vista de ser un hombre y una mujer nuevos pongo otra vez esta imagen recordando que la sanación la metanoía el paso de un estado a otro mejor pues implica un proceso normalmente vemos a la bellísima mariposa pero si recordamos que antes tuvo que pasar por las fases anteriores pues no no nos encanta admirar ¿verdad? una pequeña oruga irrelevante un gusanito ahí comiendo hojas contra el esplendor de una mariposa ojalá que de verdad nos atrevamos que seamos valientes para indagar qué tipo de herida tengo yo qué tipo de herida quiero que me sane Jesús pues realmente para que nuestra pascua sea esta un proceso de transformación en vía en vistas de una de una gran mariposa pongo esta imagen me encanta muchísimo también como motivándolos al jueves santo ¿verdad? esta pintura es de Van Gogh esta pintura se llama los comedores de patatas o los comedores de papas y en ella podemos observar cuatro personas ¿verdad? evidentes cuatro personas tres de frente una de perfil y una de espaldas y en la mesa justamente están sirviendo una especie de café o té pero en el centro en un platón hay papa la papa es un alimento muy 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 poderoso algunas personas me han dicho que las comunidades huicholas llegan a sobrevivir una familia de cinco o seis personas con dos kilos de papa durante un mes así de poderosa es nutricionalmente yo les diría la eucaristía es mucho más poderosa es muy poderosa espiritualmente necesitamos reconocernos pobrecitos ponernos alrededor de la mesa del altar y ver la eucaristía como esta patata magnífica que es el mismo cuerpo de Cristo la misma sangre de Cristo tan poderosa tan omnipotente que nos puede sanar cualquier herida al grado de perdonarnos de perdonar a nuestros agresores quienes han nos han dejado una herida en nuestra vida y entonces en ese poder de perdonar es cuando nosotros empezamos a sufrir una transformación profunda un cambio de mentalidad profunda e incluso llegamos a sanar y mejorar muchas enfermedades el Papa Francisco para quien insisto sigamos pidiendo por su salud nuestro queridísimo Padre Francisco nos da este mensaje de cuaresma yo les pediría que lo releyeran sobre la cesis cuaresmal como un camino sinodal y ven allí en la portada diferente tipo de personas grandes chicos niños algunos caminando otros en silla de ruedas pero nos da un mensaje en el que nos invita a reflexionar sobre la transfiguración de Jesús sobre la cesis cuaresmal necesitamos despojarnos de todo el hombre viejo para poder realmente valorar y necesitar a Jesús Jesús y lo dice aquí este mensaje de cuaresma 2023 menciona la transfiguración del Señor esta transfiguración que nosotros vemos en la Eucaristía yo les invitaría realmente a retomar el documento está en internet de manera libre retomarlo leerlo meditarlo en esta introspección final verdad hacia Semana Santa que vivamos intensamente este este triduo pascual verdad estamos martes pero viene jueves viernes y sábado y que realmente este sábado de glorias sea una gloria de mucho gozo de mucho festejo por haber sido sanados por nuestro Señor por haber roto ese capullo que nos tenía aprisionados por haber salido de ese sepulcro de ese vicio que me está estorbando y que me hace estar irritable para los demás que me hace no amarles lo suficiente porque estoy encerrado en esa cárcel que me hace menos persona expongámonos nosotros al Señor por ejemplo en el jueves que está que nos quedamos velando a Jesús expongámonos frente a Él no vayamos a una exposición del Santísimo a contemplar nada más así pacientemente sino activamente yo les invitaría a exponernos ante Él Señor este soy aquí estoy frente a Ti ¿qué quieres sanar de mí? muéstrame estas heridas yo identifico pero Tú sáname Tú eres el Maestro yo quiero morir yo quiero morir a mi pecado yo quiero morir a mi actitud yo quiero morir a esas cosas que me impiden amarte amarme y amar a los demás entonces en esta transfiguración que Jesús nos da en la Eucaristía en la exposición de la pues sí de la Sagrada Eucaristía expongámonos frente a Él y dejémonos iluminar tocar por su verdad abramos el oído a la palabra tomemos estos días de reflexión personal yo les invitaría ¿verdad? salvo sus ocupaciones personales a reservar tiempo de reflexión hará mucho bien y bueno finalmente invitarles con esta reflexión a que reconocer que Jesús es la solución del Padre a estos condicionamientos que tenemos para poder resucitar con Él es solamente el inicio ¿verdad? este final sería el inicio de una transformación tremendísima a la que todos estamos llamados en esta Pascua de Resurrección 2023 pues bueno hasta aquí la intervención por el día de hoy espero que les haya servido de mucho tomen nota regrésenle o adelante la verdad pero pues bueno creo que la la reflexión viene a colación hacer verdaderamente una Pascua no dejarlo de una manera superficial este o una manera meramente litúrgica sino realmente Jesús viene a sanar lo más profundo de nosotros para hacernos hombres y mujeres plenos y felices santos en lo cotidiano